Esta es una canción nostálgica y bonita Quí la aprendí a cantar cuando era pequeñita Quí la aprendí a cantar oyendo a mi mamá Quí la aprendió a cantar oyendo a su mamá Quí la aprendió a cantar oyendo a su mamá Y si vuestra mamá también os la cantó Cantadla junto a mí La vida empieza hoy La flor de antaño no rebrotará La vida empieza hoy Mañana solo es un quizá Viva el presente ya Entrega el alma y vive con pasión A que verdure más Porque el mejor momento es hoy La flor de antaño no rebrotará La vida empieza hoy Gracias por ver el video.